Ya hace bastante que viene planificándose, la muestra está enmarcada en lo que fue el año internacional del cristal, del vidrio diríamos y bueno, se vino posponiendo un poco porque el Museo de Esteves estaba en refacción y bueno, termina de concretarse hace poquito la muestra empezó el 8 de septiembre, es en el Museo de Arte Esteves en Rosario y bueno, la muestra es presencial pero se puede ver algo de imágenes por Instagram y por la página Bien, por la página del museo Exactamente Ahí estamos viendo algunos objetos de cristalería, ¿cómo se hizo la selección de los mismos Martín? Bueno, Jessy hizo la curaduría, ella fue la encargada de hacer la selección participan cuatro personas más de Rosario y también lo que tiene buena esta muestra es que Cristalería San Carlos dio material para poder trabajar con ello y bueno, yo en mi caso soplé con un grupo de obreros ahí de fábrica con Gustavo Saucedo y un grupo grande que pudimos conformar y la verdad que fue una experiencia súper linda porque, bueno, el material es súper agradable y también no se da tanta difusión en arte a lo que es este tipo de material Claro, con una conjunción de colores también vemos ahí, ¿no? Se jugó mucho con el color Exactamente, exactamente ¿Se hicieron piezas exclusivamente para esta muestra, Martín? ¿O ya son piezas que estaban establecidas? No, estas piezas fueron creadas específicamente para esta muestra También siempre se busca que tengan por ahí un desafío, como para decirlo de esta manera porque estas piezas, bueno, las que yo diseñé se trataba de poder jugar un poco con los moldes que fábrica tiene más de 14.000 moldes entonces poder jugar con un sistema de apilamiento y que el soplador pueda entrar por todos esos moldes yo apilábamos a tres moldes y el soplador tenía que entrar dentro de esos tres moldes y poder lograr una pieza única entonces se ponían cuerpos de jarra, de florero, cilindros entonces quedaban como una metamorfosis ahí de formas que la verdad salían unas piezas súper lindas Claro, ¿cuánto trabajo hay detrás de lo que vemos, no? porque mientras te escuchaba tu narración pensaba que hay un laburo de la gente que carga los hornos de los sopladores habituales de buscar moldes de la curadora que elige el tuyo en la selección también y en la muestra propiamente dicha se pasa por muchas manos antes de que, no sé, un grupo de X cantidad de personas observen lo que estamos viendo nosotros Sí, tal cual y además una labor muy compleja la de ser como un obrero del libro, del cristal porque más allá de toda la tradición que conocemos hay un montón de pormenores que, bueno que el día a día te va entrenando el cristal es un material complejo entonces uno por ahí aplica ciertas teorías que a la hora de poder trabajarlo es un desafío en este caso era el desafío de poder apilar estos moldes y que las piezas combinen y no se rompa porque es de tal fragilidad el material que, bueno, podía llegar a pasar eso y hay que empezar a pensar nuevos planes Claro Bueno, de hecho la temporalidad de lo frágil habla por sí sola de lo delicado que debe ser montar esta muestra Exactamente y no solo eso, sino también de la variedad de técnicas que se aplicaron en esta muestra una de las chicas que trabajó hace joyería en vidrio otras de las personas que estuvieron trabajando estuvieron estudiando muchísimo afuera y dentro del país como para poder traer técnicas nuevas y bueno hay casting glass que son por ahí técnicas que se usan más afuera que en el país cierto que poder trabajar cristal o vidrio es un material muy caro Seguro Bueno, eso también complejiza y después está Geo Burgi que fue también una de las chicas que hizo toda la restauración de los vitrales del mismo Estevez y bueno y ella también participó con un vitral Bien La última, Martín ¿Qué le pasa a la gente con el vidrio cuando ve este tipo de objetos estos tipos de elementos que conjugados se tornan expresiones artísticas? ¿Cuáles son esos rostros? ¿Son de sorpresas? ¿Son de preguntas? ¿Son de incógnitas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué percibiste? Sí, lo primero que les trae la memoria es el recuerdo el recuerdo de poder tener el material en algún lugar de su casa o de algún familiar específico o de algo que heredaron y después el poder entender que no solamente puede usarse para copa y vaso o para algún elemento de decoración sino que también se pueda hacer arte y que se pueda que sea un material sensible como para poder expresar algo entonces eso siempre es lo que evoca y bueno particularmente después te van preguntando la técnica, la forma ¿Qué diferencia hay entre vidrio y cristal? ¿Qué se puede trabajar? ¿Qué no se puede trabajar? Bueno, siempre pasa un poco eso y las técnicas son muy amplias Seguro, seguro estamos viendo Martín, muchísimas gracias queríamos un adelanto después vamos a ver si también charlamos con Jessy el próximo fin de semana pero está buenísimo esto de que haya San Carlinos exponiendo trabajos que hacen ustedes y que hacen otros San Carlinos que también son los que muchas veces no se ven y son los verdaderos artesanos también del cristal cuando hablamos de que la cristalería es un lugar netamente de producción artesanal hablamos no solamente de los productos tan convencionales que la gente compra sino también de esto que con diseño de ustedes con el asesoramiento de ustedes con la impronta propia de los chicos con el aprovechamiento de esos 14.000 moldes otra vez nos sorprenden y de eso se trata el trabajo artesanal tal cual tal cual todo lo que decís y bueno la muestra va a estar abierta los invitamos en Rosario si alguien anda por Rosario a conocer no solo la muestra sino la casa que también la casa tiene un patrimonio de objetos muy variados y muy lindos y bueno y muchas gracias por dar difusión también a lo que por ahí es arte contemporáneo que siempre está un poquito más relegado que otras artes pero bueno está siempre bueno poder verlo entenderlo y conocer qué es lo que hay por detrás siempre del arte contemporáneo